¡Ja, ja, ja! ¡La tuya! ¡Ja, ja! ¡La tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡La tuya! ¡Ah, esa es una risa carcajada pero en mute! ¡La tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Iván! ¡No, tú no! ¡Amiguitos! ¡Los voy a vender! ¡Porque no le hago cosquillas a los papitos, a los papitos! ¡A los papitos! ¡Corriendo cosquillas a los papitos! ¡En el lado! ¡Amiguitos! ¡Los voy a vender! ¡Porque no salta como Ranita! ¡Como Ranita! ¡Eh! ¡Vamos y a la tus pegan! ¡Sí, gracias keepsывают de ver sus hijos! ¡A los papitos! ¡Decenas Amor! ¡A los papitos! ¡ pero no salta como Amor! ¡Nos vamos a comer! ¡A los papitos! ¡A los papitos! ¡A los papitos! ¡Suscríbete! ¡A los papitos sí a todos! ¡No tai suf seguintes Gracias.